¿Qué tal? No disculpa por el audio Culpa de Windows ya saben Suele pasar Así que Vamos a lo que vamos ¿Qué se recuerda el episodio anterior? Este John Watson prepara su arma Hoy toca pelear contra él Un momento Así que eras tú Tú eras quien ha estado dañando O sea, ¿no? Hasta has vomitado Asquerosidad con patas Espera Yo no he sido No tengo tiempo para tus estúpidas excusas Ahora que John Watson de Sea Blue Los guardianes del mar Te ha atrapado No te escaparás tan fácilmente Te convertiré en comida para los peces Y él es el que está dañando Por Poseidón Todo esto es tu culpa Culpa tuya Tú le has hecho esto al valioso mar Tú eres quien está detonando bombas Yo solo he capturado unos cuantos peces Para que el restaurante funcione ¿Por qué no te preocupas por los buques de pesca Que capturan miles de peces Y dejas a los buceadores como yo tranquilos Ya basta de tonterías Pienso cerrarte el pico Allá va Todavía me echa la culpa de sus bombas John Watson Contribuy pour un templo Clarice Est healing Sin gras Ad쁘es Not Cars Construyendo Por El Contrado Fue ller Eso, listo, ah no, es la segunda vez, la primera vez pensé que ya estaba listo, todavía no, todavía no lo mataba, ok, ahora sí, ya ha quedado. ¿Cómo te atreves a enfrentarte a mí, John Watson, antiguo miembro de la armada? Espero que esto te haya servido de advertencia, por ahora voy a seguir dedicándome a la defensa del medio ambiente, destruyéndolo o qué, pero si sigues dañando el océano, no dejaré que salgas impune, pero si él es el que lo daña, te estamos vigilando. Lo que no entiendo es por qué se va por ahí. Se ha abierto un camino en dirección al camino de huida de John Watson, vayamos en esa dirección para llegar a la señal. Ok, pues hay que ir al fondo, si recuerdan. Lo que sí es que como no tenemos el traje para esa profundidad, pues no, lo único que hice fue pescar, porque no hay de otra, tenemos que sacar el dinero para poder hacer el upgrade y poder ir al traje y poder ir hasta el fondo del mar, si no, no podemos. Yuhu. Parece que hoy rebozas energía. He visto una notificación de adquisición de una carta de jefe en tu cuenta de Marinka. Es la carta de jefe del calamar gigante. ¿Cómo la has conseguido? Es una carta rarísima. Bueno, iba de camino a recoger una entrega y resulta que, por suerte, vale, no tengo ni idea de qué significa eso, pero en cualquier caso tu progreso ha sido asombroso. Intenta coleccionar todas las cartas de jefe inusuales. Seguro que si lo haces, pasará algo bueno. Ah, y si te adentras en nuevas regiones, por ejemplo en las profundidades, el sistema de IA de Marinka desbloqueará un nuevo paquete de cartas marinas. No olvides conseguir las cartas de peces de las nuevas regiones. Y ahora, me piro. Chuchu. Al entrar en una nueva región, se desbloqueará una nueva lista de paquetes de cartas. Utiliza la aplicación Marinka para consultar información sobre nuevos peces. Ok. Pues ahora, a bucear otra vez y pescar, solo pescar, porque no tenemos el traje para la profundidad que queremos. Prácticamente, me dediqué a pescar peces de estos grandes, de los que nos dan bastante dinerito, así pues conseguimos más dinero para otras cosas, no solamente para el traje. Hola, queridos televidentes. Al habla Yui, de Chef Estrella. Hemos vuelto al bancho sushi. Me pregunto qué tipo de sushi habrá preparado el chef. He preparado sushi de medusa. ¿Medusa? ¿Cómo en la ensalada fría china? ¿Crees que puedes ganarte el respeto de Vincent Yamaoka, ignorando los ingredientes tradicionales? Ni pensarlo. ¿Te autodenominas un gourmet y piensas juzgar un plato sin siquiera probarlo antes? Uff, de acuerdo. Tráemelo, anda. Bien, te traeré una ración de sushi de medusa. Oh, estas animaciones, la verdad, se las rifaron. Me han gustado todas las que he visto. Están muy bien hechas. Wow, así que esto es medusa. La carne es transparente y los puntos son muy bonitos. ¿Cómo? ¿Lo has cocinado con arroz suelto? Deberías haberte asegurado de que no se separara haciendo un gunkan maki. No sé ni qué es, ni una cosa ni otra. Va a secarse. Date prisa y pruébalo. Ya está aliñado. Seguro que no va a estar bueno, pero como es para el programa, lo probaré. No, 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 no. Vincent, te ha cambiado la cara. Esto está riquísimo. De un solo mordisco puedo saborear el mar. Además, la medusa tiene una textura agradable y firme. Y dentro tiene algo que explota. ¿Serán huevas de pez volador? No, son más grandes. ¿Caviar? Tampoco. Habría matado el sabor de la medusa. Serán... En efecto. He colocado unas uvas de mar debajo de la medusa. Vaya. Una carne de medusa firme y uvas de mar. Esto es... Es el mar. Puedo saborear el mar. El mar que mece las algas. Las algas. Inicialmente había leído una N por ahí. No me queda otra que reconocerlo. Este sushi es espectacular y nace del más absoluto conocimiento sobre los ingredientes. Pero, ¿por qué usas ingredientes tan desconocidos? En vez de los clásicos. El primer motivo es el sabor. La medusa tiene un sabor suave, delicado, con una textura fuerte. Por ese motivo combina perfectamente con el aroma y el sabor de la uva marina. El segundo motivo es su potencial. Hay tantísimos tipos de ingredientes distintos en el mundo. Insistir en usar solo unos pocos clásicos equivale a ignorar una infinidad de posibilidades. Gracias por tus increíbles palabras, Bancho. Y ahora es el momento de la valoración. ¿Vincent? De acuerdo. Procedamos a la valoración. Bien. Este es el maravilloso sushi de medusa que ha fascinado a Vincent. Y el señor Bancho es el creador de este platillo. ¿Qué puntuación recibirá? Le doy a Bancho Sushi 80 puntos. Eso es muy poco, ¿no? Parecías bastante impresionado mientras comías. Escucha, el sushi estaba espectacular. Pero a este local le falta una cosa. La cocina combina distintos placeres. Ofrecer solo té verde para apreciar de las vistas de este precioso océano que nos acompaña. Encanto. A este lugar le falta más de encanto y amor por las artes. Por este motivo le doy 80 puntos. Sin embargo, como recompensa, os ofrezco un frigorífico. Poder beber cerveza bien fría del frigorífico os otorgará una puntuación de 100. Sería perfecto. Wow, no he esperado menos de ti, Vincent. Tu opinión ha sido excelente. ¿Os ha gustado el chef estrella de hoy? Estamos deseando probar el exótico sushi del Bancho Sushi. Pero la próxima vez acompañado de cerveza. Nos vemos pronto. Se despide vosotros, chuy. Así que vamos a poder vender cerveza. Con estos mil de oro vamos a poder hacerle upgrade al traje. Aparte de lo que vamos a recibir de las ventas del restaurante. Algunos clientes pedirán ahora cerveza después de la comida. Sírveles las bebidas y generar ingresos adicionales. Saltez antes de comer y la cerveza después. Wow, Pancho, ha sido increíble. Este criticón de Vincent ha reconocido tus habilidades. Las papilas no mienten. Vincent ha tenido razón ahí. ¿Por qué no intentamos vender cerveza a partir de ahora? Ok, y hoy vamos a probar justamente también el nuevo mesero y el cocinero. A ver cómo nos va. Vamos a poner el menú y pues vamos a poner justo lo que le dimos al VIP. Porque son 225, eso es lo que cuesta. 225 cuesta. Así que vamos a poner eso junto con otras cositas. Y vamos a iniciar la venta de la noche. Primer T, que lo sirva ella. Otro T, otro T. Perfecto. Ahí van. Ahí van saliendo los platos. Vamos a limpiar mientras los otros trabajan. Una cerveza. La primera. Y se sirve alcanzando un 20% de espuma. La primera no había leído eso. Y no sabía bien cómo era lo de la espuma. Esta vez me salió mejor, pero no sé si así sea todavía. Todavía no lo entiendo bien. Se tira la espuma, pero sí. Me salió bien. Pero supongo que hay algo todavía que no capto ahí. También sirve en cerveza, no nomás té. Vamos a rellenar eso, porque se ven acabados. Y eso causa que el último platillo no se pueda entregar a tiempo. Que no se podía cocinar si no había la cosa verde esa. Pero en general salió perfecto. O muy bien. Se vendió muchísimo. En 1929. Lo mejor de hasta el momento. Pero todo gracias a ese, al platillo ese. Supongo que hay que recolectar más medusas con puntos para venderlo. Siguiente día. Ahora sí vamos a hacerle upgrade al traje. Porque no necesitamos para ir a las profundidades. Nos queda dinero. Así que vamos a darle también a la caja. O a la capacidad de carga. Le damos otra vez al traje también. De una vez. Nada más nos faltaría el tanque de aire. Pero tenemos unas cuantas cositas que le podemos vender a Cobra. Así que se las vendemos. Tenemos esos. Que serían 200. Y además nos faltarían. 40. Así que vendemos unas cuantas conchas. Tenemos justo lo que necesitamos para el oxígeno. Subimos y ahora sí vamos a las profundidades. Vamos a ver. Qué hay ahí. Profundidades de la fosa azul. Empezamos con. Ah, la luz. La luz. Estrella de mar morada. Nuevo. Nunca antes visto. Este también parece un pez zombie. Está muy feo. Pero pa' la bolsa. También este que me recordó mucho al dinosaurio de Jurassic Park. La primera película. El que se lleva. El que mata al gordito que se lleva las muestras. Ese se me recordó mucho. El que atrapa en el baño. Los gusanos de tubo. Huirán de la luz UV. Y podrás pasar. Encuentra una linterna en algún cofre cercano. Si no encuentras ninguna, puedes probar con un arma de cuerpo a cuerpo. Otro pececito. Otro pececito. Tiene que ser este lugar. Parece que los gusanos de tubo están bloqueando el camino. Doctor Tocino, el camino está bloqueado por gusanos de tubo. ¿Alguna solución? Veamos. Bien. Parece que los gusanos de tubo odian la luz ultravioleta y huirán de ella. No tendrás una linterna de luz ultravioleta por ahí, ¿verdad? Anda. Pero si ya tienes una, prueba a alumbrarlos. Pues dale. Escóndanse. Y vuelvan a salir. Solo es momentáneo. Nos encontramos con otro animal. De esos feos. Así que lo atraparemos. Será nuestro un cebichito. O sea, el último, el último. O sea, el último golpe. Carne de tiburón. Anguila. Otro pececito nuevo. Luego está eso, pero se ocupó un pico. No podemos agarrarlo porque ocupamos un pico. Pero qué casualidad que ahí había uno, ¿no? Algunos minerales solo se pueden recolectar con un pico. Consigue minerales valiosos con tu pico y mejora tus armas. Parece que se viene lo de mejorar armas. O más adelante, al parecer. Así que, y si esto va a ser material para eso. Así que, bueno, nos llevamos lo que podamos. Son tres ahí y por ahí encontré otros tres. Llegamos por fin a la cueva. O con las personas. Eh, son las personas del Pueblo del Mar. Están diciendo algo, pero no distingo lo que dicen. Tengo que llamar al Dr. Tocino. Cielo santo, pensar que el Pueblo del Mar es real es algo increíble. Me están diciendo algo, pero no les entiendo. Creo que si analizamos los patrones podríamos traducir lo que dicen. De momento vuelvo al barco, intentaré pensar en una forma para interpretarlos. No esperaba que la civilización del Pueblo del Mar fuera real. Pero pensar que hay miembros con vida. Este es el descubrimiento del siglo. Y ha sido gracias a ti, Dave. Jajaja, tenemos que contárselo a todos los medios de comunicación del mundo. No tan rápido, creo que podría ser peligroso. ¿Por qué? Así conseguiremos que este lugar se inunde de gente. Si habláramos de unas ruinas diría igual, pero se trata de criaturas del Pueblo del Mar con vida. Esto se llenaría de pescadores furtivos. Comenzarían a cazar al Pueblo del Mar, ya que sería una forma de llamar mucho la atención. En ese sentido tienes razón. ¿Por qué no desarrollamos primero un traductor para analizar las ondas sonoras que emiten y entender lo que dicen? Creo que tienen algo que contarnos. Primero necesitaré una tablilla de piedra del Pueblo del Mar con su escritura. También un micrófono y una amatista. ¿Esa ya la tenemos? Si no me equivoco, el micrófono debe estar en el barco hundido y la tablilla de piedra es probable que esté en la sala con grabados. O sea, en el barco donde rescatamos a la mona o donde peleamos contra el calamar. He oído que puedes eminar amatistas a partir de los 100 metros de profundidad con un pico, lo cual ya hicimos. Y la tablilla, pues ya sabemos en qué sala de grabados. Si te olvidas de alguna ubicación, puedes consultar la aplicación Tareas. Añadiré en ella la información relevante. Espera, ¿puedo hablar contigo un momento? Supongo. Lo siento, pero ¿quién eres? Vaya, quizá debería presentarme antes. Trabajo como reportero para la revista Pesca Semanal. Me llamo Udo. Oye, yo he leído esa revista. ¿Habláis de especies de peces únicas? Exacto. A eso nos dedicamos. He oído que la fosa azul sirve de hogar a una gran variedad de especies de peces. ¿Eso es cierto? Algo así. Hay todo tipo de peces y especies de todo el mundo. Lo sabía. He venido al sitio indicado. Me encantaría hacer las fotos para la revista Yo, pero, por desgracia, no sé bucear. Ya que hablamos del tema, ¿me ayudarías a tomar unas fotos? ¿Unas fotos? Sí. Mira, tú tienes ahí una cámara bastante buena. Esa es del Dr. Tocino. Además, no soy ningún experto en fotografía. No sé si se saldrá alguna foto buena. No te preocupes. Si eres un lector de pesca semanal, sabrás qué tipo de peces fotografiar. Y, por supuesto, si haces una foto buena, te daré una recompensa. Bueno, si tú lo dices. Vamos allá. Plasmar en fotos este maravilloso mundo será algo precioso. Pues ahora tenemos que tomar fotos. Puedes hacer fotos de seres vivos en una localización fotográfica. Llévales tus fotos a Udo para conseguir recompensas. Vamos a fabricar el francotirador. Ya podemos. Y nos lo vamos a llevar. Hace bastante daño. Ok, ya tenemos el baracotirador. Ahora sí, vamos por esas cosas. Micrófono y tablilla. Eh, ese coral tiene una apariencia extraña. Un pulpo. Maldito pulpo. Me ha llenado de tinta. Verás cuando te atrape. Voy por ti. Pues a seguirlo. Creo que no se puede atrapar. Por fin te he pillado. No te muevas. O no. Ha oído por una grieta de la puerta. Creo que no puedo. No quepo por ahí. Ahora que lo pienso, quizás puedo usar el soplete cortador de Dove para abrirme paso. Te voy a dar la del pulpo. Entendí eso. Ok, pues vamos a ver. Un poco rapidito porque... Sea más rápido. Perfecto. Vamos por el pulpo ahora sí. Tú, no tienes a dónde escapar. Ríndete. ¿Cómo se entendiera el pulpo, no? Parece que esta noche me toca cenar sashimi. Hay algo ahí abajo. El pulpo se va. Se escapa. Uh, se me ha vuelto a escapar. Es rapidísimo. Eh, se le ha caído algo. Brazalete de pulpo oxidado. Parece un artilugio. Tendré que identificarlo. O sea, igual que el del delfín. Hay que identificarlo después. Y pues eso fue todo. Al menos aquí. Así que ahora vamos otra hora sí por el micrófono. Y por la tablilla. Y de camino. Pues atrapamos este tiburón. Tiburón tigre. Es. Aparece. Justo. Bueno, no justo. Pero a un ladito donde está el barco. Así que aprovechamos para atraparlo. Me acabaron los disparos. Las balas. Pero le damos con el arpón. Cuando lo fallo, al menos. Como ahí. Ahora sí. Uh, ese estuvo cerca. Ahí está. Ahora sí. Voy a dar cuenta. Malditos. Actualización desde Windows. Se me olvidó que había habido una. Y no chequé. Estuviera grabando. El micrófono no estaba. Se desconfiguró. De lo vi. Maldita sea. Bueno. Ni modo. No. No. Ni modo. Atares.